Tablas de Resumen y Registro Tablas de Resumen son aquellas que te van a ayudar a acomodar y organizar tu información de una manera más concreta. Si tú tienes un resumen y quieres simplemente centrar toda la información, esta es la tabla que te puede funcionar. Tenemos cultura Olmeca, Azteca y Zapoteca, su ubicación, Veracruz y Tabasco, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas y los países de Guatemala, Belicio, Honduras y El Salvador, los Aztecas, Zapotecas, principalmente Oaxaca y los periodos en los que se desarrollaron, Preclásico, Clásico y Clásico. Y de este lado tenemos una tabla de registro en donde su única función es ayudarnos a llevar un registro, como lo dice la palabra, de datos que nosotros queremos investigar o saber. Por ejemplo, yo en este caso quise preguntarle a mis alumnos cuáles eran sus materias favoritas. Leonel Matemáticas, Andrés Español, Pedro Español, Isabela Matemáticas, Arron Historia, Juan Pablo Ciencias Naturales, Inca Historia y Sofía Matemáticas. Entonces, yo con esta información ya puedo sacar un resultado. De Matemáticas tengo a 1, 2 y 3. De Español únicamente tengo 2 alumnos. De Ciencias Naturales tengo 1 y de Historia tengo 2. Ahora sé que Matemáticas es la materia que más les gustan a mis alumnos, Español e Historia están empatados y Ciencias Naturales es la que solamente tuvo un voto. Ok niños, espero que con estos ejemplos entendamos la diferencia entre tablas de resumen y de registro. Bye.